de mi partido, y precisamente por eso tengo que decir que ha sido un éxito rotundo. Creo que ha sido de verdad, y no porque uno venga entusiasmado por... Viene imbuido de 10.000 personas, de los gritos, porque a mí eso me da bastante igual. No me gusta el enarrecimiento de las masas, yo soy más crítico, más reflexivo, pero creo sinceramente que se perseguían varias cosas y muchas se han logrado. Y se han logrado y hace mucho que no las lograba el Partido Popular. En primer lugar, quiero recordar que hace dos años y medio, cuando empezamos esta aventura, empezamos siete con Pablo Casado, me acuerdo que le dije a Pablo el domingo cuando nos vimos, dice, acuérdate los siete y ahora somos 10.000, y 4.000 han quedado fuera de esta plaza de toros y no está toda España, aquí falta mucha gente. Quiero recordar que en aquel momento la intención de voto del Partido Popular era de 66 escaños. Ahora estamos en 130, fruto de múltiples factores, factores externos y factores internos que juegan todos y tienen un peso relativo determinado. Dos, las convenciones tienen un efecto representativo, una función de proyección de fuerza, de músculo, y creo que eso se ha conseguido, tiene un valor simbólico, como toda convención de cualquier partido político, y creo sinceramente que se ha conseguido, y más en un lugar emblemático como es la plaza de toros de Valencia, porque la plaza de toros de Valencia, con todos los claros y oscuros de la política del Partido Popular en Valencia, que evidentemente daría para muchos programas, pero es verdad que es un lugar simbólico. Y sobre todo porque la gente vuelve rearmada a sus casas. Esto es una labor de aparato, yo que no soy un hombre, es de todo estricto de aparato, la verdad es que yo veía a la gente imbuida nuevamente de esperanza, de ilusión, de entusiasmo. Es decir, cuando se trabaja diariamente en las sedes del Partido Popular y de pronto tienes una especie de inyección, de entusiasmo te viene muy bien porque sale reactivado. Otra cosa que he visto a lo largo de esta semana, que he escuchado críticas a lo largo del día sobre si la itinerancia era buena, mala, regular, yo francamente en eso no voy a entrar a discutirlo, pero yo creo que ya...